hola qué tal bienvenidos ni a más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y vamos a ver si conseguimos una partida hoy a ver qué tal me apetece tener a mei a ver vamos a ver si podemos con mei porque con mei creo que no soy del todo mala guau en serio una partida ya empezada bueno no pasa nada venga tiempo extra o sea que ésta está está perdida está perdida bueno vamos a salir gente no hemos hecho ni una kill pues bueno lo he dicho vamos a entrar otra vez a ver si en una ya de por sí que esté completa que la completemos la serie por favor la serie la carrera nosotros de llevar la carga o defender la carga me da exactamente igual pero por favor que sea completa es que estoy entrando en varias que son eso que están empezadas y porque la gente se está saliendo a ver quiero coger a mei ahí está vamos con ella por cierto no tengo ninguna con con mei a ver no sé sé que hice un vídeo con con ana con la skin de ana para elegir de los créditos pero es que creo que pensándolo bien a lo mejor cojo un skin de mei en vez de de ana no lo sé os lo dejo a vuestra elección me lo podéis decir en los comentarios porque en ninguna u otra tengo sabéis tengo tengo skin mi carga me la robaron anoche cuando dormía a ver quita quítate que le pongo el muro este uno a ver si salís estás diciendo en serio ahí está vale a ver una por ahí una por ahí esto se ha caído uy espérate un momento que me que no sé dónde estoy venga muro de hielo muro de hielo necesito proteger un poquito ahí está un murito un murito un murito un murito un murito un murito dónde vas no te refríes 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 ha sido bueno ha sido bueno ha sido bueno ha sido bueno 4 ni yo me lo creo ni yo me lo creo cuando son así vamos a ver que están avanzando gente lo han jugado bastante bien lo han jugado muy 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 bien vale un 72 venga 73 vamos a congelar todo ahora que viene el verano gente aquí en en España Dios 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 casi me mata esta vale vale uno menos dos uno menos ahí estamos vale vamos bien ocho ocho ok a ver voy a esta por si acaso estoy tirando más intentando predecir sus movimientos vale ok 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 vamos bastante bien Dios que difícil es esto eh gente Dios 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 socorro casi me quedo ahí casi casi me quedo ahí vale vamos bastante bien Diana por mi Diana por mi no el contador no me daba tiempo de gente bueno no pasa nada estamos estamos siendo bastante decente con me vale no hace tiempo tampoco que la juego tampoco es que juegue mucho con ella pero digamos que las veces que he jugado pues no ha estado mal por supuesto me falta muchísimo de hecho me lo decís vosotros también en en algunos comentarios yo pensé que yo lo sé si es que yo lo sé si es que yo lo sé vale uno menos ahí te quedas pero has pasado no pasa nada yo me protejo yo me protejo un poquito vale ahí no me cachis ha pasado ha pasado ha pasado ah uno menos menos mal elusio no no cachis 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 ah bueno oye 11 11 y 5 asistencia no ha estado mal no ha estado mal venga venga no ha llegado ay no ha llegado perdón gente el cortecito es que no he podido vale no has hecho así mucho vale necesito protegerme de este necesito protegerme un poquito de de ellos uy no puedo le está protegiendo mercy no puedo ahora dios 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 que venía por mí que venía por mí ahí ahí detente un poquito ahí detente un poquito ahí 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 muy bien muy bien ahí está sí ahora después después de todo eso dios socorro 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 como ha venido hacia mí como ha venido hacia mí vale socorro necesito tirarme para atrás para atrás para adelante uy 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 vale vale ok ok necesito ay no me he equivocado me he equivocado gente me he equivocado guapo no mi cachis ahora después de 20 wow 18 no me lo creo con May y 3 con Ventisca y 3 y 2 con Gelados no está mal buena partida con May venga aguantamos gente hay que aguantar tú 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 allá vamos vale venga vale dios necesito el muro dios socorro no socorro necesito un poquito para atacar no cachis ha sido el este el run hot madre mía ya la pronunciación gente ya no sé ni como lo hago venga tiempo extra gente tiempo extra están avanzando no pueden avanzar no pueden avanzar qué rabia me da cuando el tiempo extra va súper lento a veces y otras veces va súper rápido vale ahí bloqueamos un poquito ahí bloqueamos vale bloqueamos necesito tirarme para atrás vale ahí bloqueamos 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 venga sé que no voy a matar a ninguno ahora pero hacemos que caigan vale hacemos que no avancen vale uno menos ok la mercy vamos a por la mercy ahí está ok uff genial veinte veinte con me con me ni me lo crea ni yo ostras veinte con me y diez asistencias y solamente cinco veis como tengo a ciertos personajes que ya voy cogiéndole el tranquillo porque yo también juego pues fuera de cámara vale que no solamente aquí que juego también que a mí me gusta overwatch sino de primeras no haría el canal de hecho estoy pensando también en algún día aunque sea el canal de overwatch pues hacer un día pues mira me apetece también como también juego valoran pues me apetece pues mira voy a subirse un vídeo aquí de en over en el canal este de valoran una partida sabes y me gustaría también pero eso creo que lo voy a hacer a partir de julio vale gente cuando tenga mis vacaciones vale porque me gustaría también hacer los directos pero es que no puedo pero entonces vamos a hacerlo así lo que sí que va a ver bien prontito es la cámara estoy configurándolo todo estoy configurando el OBS que es que el OBS he tenido que actualizarlo y me ha dado un pelín de problemas en cuanto lo tenga todo que yo creo que en en junio ya lo tendré listo empezaremos junio y me veréis a mí jugar las partidas vale y después seguidamente los directos vale gente así que a partir del 15 de junio hacemos directos pero a partir del 1 lo más seguro no sé si será el 1 2 3 pero por el principio de junio ya me veréis con cámara así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.